Hola familia de Nativa, bienvenidos a mi canal una vez más, mi nombre es Mancia Arámbula, esto es Nativa Event y el día de hoy les traigo un super vídeo donde les voy a enseñar cómo realizar una flor daisy con globos muy fácil, muy sencilla, les va a encantar y al final del vídeo les voy a dejar el resultado en donde yo la utilicé vamos, bueno después de darle la bienvenida a mi canal vamos a pasar a la lista de materiales los cuales van a ser únicamente tres, escucharon bien, únicamente tres materiales para esta hermosa flor que lo pueden utilizar en lo que ustedes gusten, el primer material globos de corazón, los míos son color blanco porque recuerden estamos haciendo una flor daisy, color blanco, son de 11 pulgadas de la marca Qualitex voy a necesitar globos amarillos, yo en esta ocasión estoy utilizando el pastel mate yellow de la marca de Vitalitex ustedes pueden utilizar el amarillo regular o cualquier otro color, pero yo que es una daisy aquí el centro va a ir de color amarillo y lo voy a hacer de este que es color mate y claro, la estrella, la protagonista, nuestra infladora eléctrica bueno ahora sí nos vamos al paso a paso de cómo vamos a inflar estos globos y el primer paso es, vamos a hacer duplas con los globos de corazón ese es el primer paso yo los inflé casi a su máxima capacidad, entonces yo lo que hago es aprieto, estos son corazones aprieto aquí, luego aprieto aquí, para que siga mi corazón formado y nuevamente aprieto aquí, y luego aquí, y de esta manera los voy a amarrar en duplas y voy a hacer, voy a inflar otra vez otras duplas, pero a esa dupla le voy a agregar uno más entonces va a quedar de tres, va a ser un tercio, vamos a inflar si ven, aquí está bastante marcado, pero yo lo que hago es sacarles el aire como a los globos regulares, porque recuerden lo que les dije en un video anterior entonces si no han visto esos videos, vayan y veanos donde explico por qué se acerca el aire y todo lo relacionado a las duplas y demás entonces vayan y vean ese video, aquí ya tengo la otra y voy a agregarle uno más para que sea un tercio y simplemente agarro mi dupla y amarro este aquí en medio yo siempre meto mis dos deditos para no lastimarlos tanto y jalo ahí están entonces a esto vamos a incorporarlos y hacer uno solo entonces recuerden, eso también ya se los enseñe en otro de los videos pasados de que todos los nudos tienen que ir juntos todos los nudos que son a la base, con los que amarro, tienen que ir juntos entonces eso es lo que voy a hacer ahorita lo voy a poner aquí y van a quedar todos mis nudos juntos, como pueden ver ok entonces bueno, aquí ya tengo parte de mi flor y ahora vamos a inflar una dupla de color amarillo esta va a ser en base al tamaño que tu hagas tu flor esta flor, bueno yo la hice como un poco grande, mediana pero tu le puedes dar el tamaño que tu gustes hay globos de corazón también de 6 pulgadas los cuales puedes utilizar y puedes hacer el centro un poco más pequeño si las mías son un poco más grandes el centro va a ser más grande recuerden que todo tiene que ser proporcional a tu flor o a lo que estés realizando yo aproximadamente los voy a dejar de alrededor de unas 7 pulgadas los amarró en duplas porque ya todos saben como se amarran en duplas y ahora lo único que voy a hacer es pasarlo en medio de todos mis globos entonces recuerden siempre todo va al centro donde se amarran todos los globos donde van todos los nudos de los globos ahí lo voy a meter entonces aquí está y lo voy a cruzar entre el mismo o sea entre ellos mismos uno para adelante y otro para atrás entonces de esta manera se pueden apoyar en la mesa también pero para que vean que las pega entre ellas es decir que pone glúdas o pegotes entre estos aquí y aquí y los pegan para que quede también lo pueden hacer yo honestamente no lo voy a pegar ahorita lo voy a dejar así porque yo voy a hacer una decoración este fin de semana de de esta daisy es la primera vez que voy a hacer déjenme para que sea un poquito más uniforme esto bueno yo en o sea para mí en lo personal se va a terminar de acomodar ya una vez que lo ponga en el resultado final porque yo esta pues no la voy a usar solamente así yo la voy a hacer la voy a agregar a una decoración para que estén pendientes estamos al final de este vídeo les voy a dejar un vídeo de esa decoración donde yo voy a utilizar todas estas daisys es la primera vez que voy a hacer esa decoración y las voy a estar compartiendo en mis historias entonces para los que no me siguen es momento de que me sigan en mis redes sociales en facebook en instagram en tiktok claro aquí en youtube y me pueden encontrar como Nachila Everest entonces es el momento para que me sigan porque voy a estar publicándoles este mi diseño con estas daisys entonces vamos al final de este vídeo les voy a dejar un poquito sobre el resultado final pero en mis historias de instagram de este fin de semana no se lo pueden perder ahí voy a estar compartiendo todo sobre esta decoración que va a quedar espectacular entonces bueno aquí está nuestra daisys de hecho ya tengo varios como pueden ver ya tengo varios por aquí de todas formas les voy a estar dejando un vídeo aquí al final del resultado de esa super decoración que por primera vez la voy a hacer y espero que les guste bastante entonces bueno hemos terminado muchas gracias recuerden recuerden suscribirse darle a la campanita dejarme sus comentarios darle like a este vídeo y compartirlo para que más gente sepa sobre mi trabajo sobre mi sobre más tips recuerden que me pueden dejar en los comentarios que más quieren ver o cualquier comentario acerca de este vídeo yo los voy a estar leyendo mi nombre es nancy esto es nativa ven y me dio un gusto estar con ustedes familia de nativa y los vemos en la próxima que es el próximo domingo aquí en youtube chao